Hola, ¿cómo están? Este miércoles 13 de noviembre, en horas de la tarde, viajaré a la ciudad de Nueva York para atender una gira de trabajo durante el día jueves. Sostendré reuniones con potenciales inversionistas de sectores como los de las ciencias de la vida y los servicios, también del campo de la educación y de capacitación en tecnologías de la información. Estos podrían representar potenciales proyectos de inversión para el país, es decir, generación de empleo. También participaré en el evento Time 100 Next Summit de la revista Time. Este reunirá por primera vez a los 100 líderes del mundo más influyentes en campos como la ciencia, la salud, la política, los negocios, entre otros, que forjarán la ruta a seguir en las áreas de mayor importancia para las nuevas generaciones, desde el cambio climático hasta el futuro de la política. Al ser uno de los dos panelistas seleccionados dentro de los 100 para conversar con el editor de la revista Time, tendremos la oportunidad única de posicionar y destacar la visión integral que impulsa Costa Rica para combatir el cambio climático, desde una perspectiva innovadora en la que se trata también del desarrollo económico, social y un desarrollo equitativo en defensa de los derechos de todas las personas. Luego de que Costa Rica recibiera el reconocimiento de Naciones Unidas como Champions of the Earth, esta es una gran oportunidad para que los ojos del mundo se vuelvan a posar sobre Costa Rica. El reconocimiento de la revista Time es un reconocimiento a todo un país, a todas las personas que a lo largo y ancho de Costa Rica hacen que brillemos en materia ambiental, en materia de democracia, en materia de derechos humanos y en materia de paz. Es también una forma de honrar a las y los costarricenses que nos han antecedido y que demostremos que en este pequeño territorio estamos haciendo cosas muy importantes para nosotros y nosotras, pero también para el mundo. Y es por eso que queremos compartir también con ustedes este reconocimiento de la revista Time.